Hoy en Periodista Digital recibimos a Luis Merino, codirector de la publicación Energías Renovables. Gracias Luis por atendernos. A vosotros. Me gustaría que nos contaras un poco cómo surge el proyecto de Energías Renovables. Pues surge un poco por el conocimiento del tema. Yo toda la vida he trabajado en temas relacionados con temas ambientales, temas ligados a la ecología, a la sostenibilidad, que son palabras demasiado utilizadas, como muy de moda siempre y que han perdido gran parte del sentido. Pero vamos, que básicamente he trabajado en publicaciones relacionadas con los temas ambientales o escribiendo en periódicos, en suplementos semanales y demás sobre estos temas. De hecho, excepto, bueno, pues alguna experiencia en Radio Nacional, al principio de mis tiempos de periodista y demás, siempre he trabajado en estos temas. Entonces, junto con Pepa Mosquera, a mediados de los años 90 empezamos a ver también que las renovables tenían un futuro prometedor y que tal vez una revista centrada en las energías renovables, como ya había en algunos otros países, pues podía tener, digamos, futuro también como publicación. Y, bueno, pues nos lanzamos con ella en el año 2000, en principio solo en Internet, un año después en papel también porque en aquella época había poca publicidad para las renovables, pero menos publicidad todavía en Internet. Y, bueno, pues hasta hoy. ¿Qué apoyos iniciales buscáis para crear el proyecto? ¿Pedéis ayuda a un banco, a editoriales? ¿Cómo lo montáis financieramente? Sí, bueno, lo cierto es que ni Pepa ni yo teníamos, digamos, capacidad financiera para liarnos la manta a la cabeza y sacar adelante el proyecto. Entonces, bueno, pues lo que decidimos fue tratar de compartir el proyecto con alguna editorial que pudiera estar interesada en el tema y en sacar la revista. Y así fue como, bueno, pues hablamos con varias, y en concreto una de ellas, América Ibérica, que sigue editando muchas cabeceras, pues se mostró interesada por el proyecto y empezamos a funcionar en, como te digo, en el año 2000. Empezamos primero en Internet, un año después empezamos también con el proyecto de la revista en papel y un año después, bueno, pues América Ibérica abandonó el proyecto, dejó de interesarle y desde ese momento, digamos, desde mediados del año 2002, pues estamos sacando la revista, pues solo nuestra editorial, haya comunicación. El hecho de que tengáis vuestra editora propia, ¿os da independencia a la hora de tratar los temas? Sí, sin duda. O sea, nosotros en Energías Renovables, incluso cuando estábamos también compartiendo el proyecto con América Ibérica, siempre hemos dicho lo que nos ha dado la gana y hemos contado lo que hemos querido y hemos tratado los temas que nos han parecido, pues desde nuestro punto de vista, digamos, de periodistas, conocedores del sector, pues los que nos han parecido siempre más interesantes. Incluso también por encima de anunciantes que en muchos casos, pues tenían intereses compartidos en el sector de las renovables y en otros sectores energéticos, ¿no? Pero que nunca nos hemos, hombre, la inmensa mayoría de nuestros anunciantes son gente que trabaja a piñón fijo en el sector de las renovables y nunca nos hemos sentido, digamos, presionados por nadie. Recogéis en la página web, que tenemos una captura a tu espalda, un titular muy llamativo hoy. Los parques aéolicos japoneses siguen en pie en medio de esta crisis de las nucleares que hay ahora mismo en Japón. Es un titular muy llamativo. Pues sin duda, sí, porque, bueno, pues nosotros desde el principio también nos planteamos que íbamos a tratar de hacer un seguimiento de las instalaciones renovables en Japón y, bueno, pues nuestro corresponsal en Estados Unidos, Dan, sí que ha estado en comunicación con la Asociación Japonesa de Energía Eólica y le han confirmado que aproximadamente los 2.300 megavatios de energía eólica que hay en Japón, pues no han sufrido ningún daño y sí que es verdad que, bueno, por todos los problemas de transporte de energía han tenido que paralizar su operación muchos de ellos y están paulatinamente poniéndose en marcha y demás, pero, bueno, que todos están, digamos, operativos y, bueno, lo que demuestra también un poco que incluso en momentos tan complicados como el del terremoto y el posterior tsunami y demás, hay que tener en cuenta además que muchos de estos parques están en las zonas del terremoto y sobre todo en zonas costeras, que es donde más viento suele hacer habitualmente, y, bueno, que han aguantado el tipo. ¿Vosotros qué decís? ¿Energía nuclear sí o energía nuclear no? Bueno, nosotros somos claramente pero renovables y nosotros entendemos que las energías renovables pueden jugar un papel creciente que acabe, para que nos entienda todo el mundo, comiéndose la tarta de la energía. Estamos convencidos de que las renovables, más pronto que tarde, se pueden convertir en la única fuente de las distintas tecnologías en la única fuente que nos permita vivir. Hay un montón de factores a tener en cuenta, pues desde la participación de los biocarburantes durante por lo menos una temporada, pero luego también va a contribuir mucho a esta posibilidad la electrificación también del transporte, la llegada del vehículo eléctrico, digo de forma masiva, no como hasta ahora, pero vamos, que esa llegada es inminente y empezaremos a anotarlo probablemente a partir de este año. Pero sí, hay distintos estudios que han hecho expertos en la materia que plantean escenarios en los que las renovables, por ejemplo, en el año 2050, podrían cubrir absolutamente todas nuestras necesidades energéticas, en España, digo. Sin embargo, ustedes publican en energías renovables que el presupuesto destinado a generar energías renovables se ha recortado y que incluso el proyecto para las energías renovables está paralizado el de 2011-2020. Entonces, ¿cómo se podría conseguir ese objetivo? Bueno, lo que es evidente es que para que unas tecnologías, o sea, que no hay posibilidad de que una tecnología alguien llegue con, digamos, un invento debajo del brazo y diga, bueno, pues donde hasta ahora estaba reinando el carbón, el petróleo, las nucleares, pues llego yo con mi aparato, con mi panel fotovoltaico, con mi aerogenerador, lo pongo encima de la mesa y digo que esto va a empezar a producir mañana electricidad eficiente, sin ningún tipo de problema, sin mucho más barata que el resto de las tecnologías. Eso es imposible. O sea, tenemos que empujar para que las nuevas tecnologías vayan consiguiendo cuota de mercado y arañando cuota de mercado y mejorando su eficiencia y su gestionabilidad. Y eso es lo que se está haciendo, pues con el apoyo de todos los ciudadanos. O sea, los políticos, y cuando hablo de los políticos digo hasta ahora todos los partidos políticos que han estado en el gobierno, el PP o el PSOE, pues han entendido que las renovables tienen que jugar un papel creciente en nuestra cesta energética. Y eso requiere una apuesta por, bueno, pues por lo que es estas tecnologías, por lo que es la I+.D. también relacionada con estas tecnologías y por lo que es la implementación. Y por eso todos en la factura eléctrica, pues aportamos también parte de una pequeña aportación para el desarrollo de las renovables, que son lo que habitualmente se llaman primas a las renovables, que son las que están permitiendo que tecnologías en principio más caras, digo en principio cuando empezamos, cuando te hablo, pues bueno, pues no sé, desde primeros de los años de la década pasada, desde primeros de los 2000, aunque ya incluso hay parques eólicos anteriores. Lo que quiero decir es que claro que hay que aportar, hay que aportar y ayudar un poco al despegue de estas tecnologías, porque en principio, como no cabe esperar otra cosa, son más caras que tecnologías que llevan 50 años, como la nuclear funcionando entre nosotros, o el carbón que lleva más de un siglo. Esta aportación lo que sí que está haciendo es que cada vez, pero cada vez, digo que hoy mismo, cualquier parque fotovoltaico que se instale recibe la mitad de las primas que podía recibir el año pasado. O sea que el crecimiento de la eficiencia y el crecimiento de la reducción de costes por economía de escala y curvas de aprendizaje y demás es enorme. O sea, cada año las renovables son mucho más baratas y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Y esta apuesta que tenemos que seguir haciendo va a permitir que en muy pocos años tecnologías renovables sean mucho más baratas que las tecnologías convencionales que utilizamos ahora. Entonces, si realmente se ve que año tras año el producir energía renovable se abarata y que realmente sería bueno que este tipo de energías, que son limpias, se utilizaran, digamos, se generalizaran a nivel español o a nivel mundial, ¿qué otros intereses puede haber en que esto no avance de una manera más rápida, aparte del tema económico? Sí, por supuesto el tema económico y el de todas las empresas que tienen muchos intereses en las energías convencionales. O sea, alguien que tiene una central nuclear montada desde hace 30 años quiere seguir teniendo la central nuclear y cobrando por ello. Y cobrando mucho dinero a pesar de que la central esté ya muy amortizada. O una gran presa hidráulica o centrales de gas que han puesto hace relativamente poco tiempo, porque el boom de las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural es también de la década pasada. Ya empezaron pues en el 2002, 2003 a instalarse todas las centrales de ciclo combinado y ahora la gente, claro, no quiere desmantelarlas. La gente, cuando hablo de la gente, me refiero a las empresas, o sea, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, Endesa, las empresas energéticas, las empresas eléctricas. Y esas son las empresas que están viendo cómo las renovables van comiendo cada día que pasa, cada año que pasa, más terreno a las energías convencionales y sus intereses en las energías convencionales a día de hoy siguen siendo infinitamente mayores que los que tienen en renovables. Porque también estas empresas apuestan por las renovables. Pero su apuesta es una apuesta lenta, como demasiado, bueno, pues demasiado mirando de reojo a yo no quiero perder la cuota de mercado y de poder que tengo con mis tecnologías de siempre, las quiero sacar el máximo partido. Yo entiendo que sea razonable, pero por encima de ello, yo creo que los políticos y los gobiernos que tengamos en cada turno sí que tienen que pensar qué es lo mejor para el país, no solo para estas empresas. En cuanto a energía nuclear, hay mucha gente que defiende que es realmente seguro que lo de Japón es un caso, digamos, peculiar, porque hubo un terremoto y luego hubo un tsunami y se han visto afectadas, según Greenpeace, hasta cinco centrales nucleares. ¿Realmente usted cree que cuando esta gente apoya las nucleares serían capaces de ir y plantarse a vivir al lado de una central nuclear? ¿Son realmente seguras? Seguras al 100% es imposible que lo sean, imposible, pero además no porque nos lo creamos sino porque los hechos lo demuestran. O sea, es cierto que la situación que ha vivido Japón es absolutamente excepcional. Ha vivido un terremoto de una escala muy grande, ha vivido después un tsunami terrible, pero es que las cosas pasan. Las cosas pasan y las centrales nucleares no están preparadas para todo. Es imposible que lo estén. Si ya montar una central nuclear nueva es carísimo, y de hecho cualquier empresa ahora mismo en España puede montar una central nuclear, y no se montan porque a nadie le salen las cuentas. Es cierto que la energía nuclear barata que estamos consumiendo de centrales que se construyeron hace 30 o 40 años ya es barata porque esas centrales ya están amortizadas y producen, digamos, a un precio razonable. Pero montar ahora mismo una central nueva, de hecho por eso en los países desarrollados prácticamente no se está montando ninguna central y a partir de lo que ha pasado en Japón es más que previsible que se frene todavía más la energía nuclear aquí y en todas partes. Digo aquí en el entorno de Europa y en todas partes, porque ya otros países, no solo Alemania, también China ha anunciado que va a revisar sus planes de desarrollo de energía nuclear. Montar una central nuclear es costosísimo y a partir de ahora que van a crecer todavía más las exigencias de seguridad de estas centrales incluso con este crecimiento hacer algo que sea absolutamente seguro es imposible, porque eso no existe. O sea, no hay nada, nada, pero no hablo de obras de ingeniería, es que no hay ningún proceso que sea absolutamente seguro y pueden pasar cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un terremoto o algo así se afecta a un parque eólico? Que por eso decíamos, bueno, pues todo lo que te puede pasar es que se caiga un molino y que igual, pues bueno, si hay una persona cerca, pues se le puede caer encima, una vaca, por ejemplo, que esté por allí pastando. Incluso es posible que también puedan sufrir daños en valses y grandes presas hidráulicas, que tampoco no es precisamente lo que, aunque nosotros consideramos que la energía hidráulica, por supuesto, es renovable, pero las instalaciones no entran dentro de lo que habitualmente nosotros definimos como renovable. El tipo de energía sin duda lo es, pero las instalaciones, solo las pequeñas centrales hidráulicas, son consideradas instalaciones también renovables. Pero como digo, una central nuclear es que no debería, o sea, sí que debería, digo, estar preparada también para este tipo de cosas, porque si un parque eólico o otro tipo de instalaciones, incluso una central de gas, por ejemplo, que explote y al final, bueno, pues se puede incendiar y demás, pero si una nuclear explota, tenemos un problema gordísimo, importantísimo, que es lo que lleva manteniendo en vilo, más allá del propio tsunami, lo que lleva manteniendo en vilo a Japón desde hace una semana, porque es que el desastre, que de momento no se ha producido y esperemos que no se produzca, porque si se llega a producir, digo, el desastre puede ser morrocotudo. Ahora hablando de temas más concretos que le afectan a la gente en su vida cotidiana, ustedes en el número de marzo sacan un artículo para que la gente aprenda a leer la factura de la luz. En el número de febrero. En el número de febrero. ¿Qué tipo de contenidos va a encontrar el lector de energías renovables? ¿Cosas que pueda aplicar a su vida, a su día a día? Bueno, pues por ejemplo, esa. Todo lo relacionado con el tema del recibo de la luz es un tema muy complicado, porque, bueno, pues desde cómo se calculan los costes de la energía, que ya en sí mismo es un tema complicado y muy injusto desde nuestro punto de vista, hasta cómo luego se comercializa la energía y lo que al final tenemos que pagar, y los conceptos por los que pagamos son temas que no dejan de ser, digamos, como digo, complejos. Pero lo que sí que tratamos de decir es que, bueno, también ahora mismo, aunque por el enchufe de la pared te vienen electrones, y los electrones de una central nuclear o de una térmica de gas, de ciclo combinado, se mezclan todos con los de las renovables, ya hay, por ejemplo, comercializadoras que comercializan, o sea, que te venden exclusivamente energía procedente de fuentes renovables. Y eso que al final, como digo, lo que hacen es que, bueno, pues si ellos comercializan la producción de X megavatios, pues al final venden esa producción de X megavatios, no venden más porque no la tienen. ¿Sale mucho más cara comprar este tipo de energía? Absoluto, sale al mismo precio o incluso, en función un poco también del contrato que pueda tener cada uno y de los consumos que tengas, incluso puede salir más barata. ¿Qué compañías, por ejemplo, están ofreciendo este servicio? Pues, por ejemplo, Gesternova, que es una compañía que además reúne a un montón de pequeños productores de energías renovables. Y hay más compañías que comercializan energías renovables. Es cierto que prácticamente todas las demás que comercializan renovables también comercializan, digamos, electricidad, que no es solo procedente de renovables, pero bueno, Gesternova, por ejemplo, es una compañía que ahora mismo además sirve a cualquier consumidor doméstico. ¿A nivel español? En España. A cualquier consumidor doméstico en España puede contratar ya mismo energía renovable de Gesternova. O sea, que no es ninguna utopía. O sea, realmente a día de hoy, si un consumidor quisiera utilizar solo energías renovables en su casa, ¿podría? Podría hacerlo. Desde luego, ahora mismo, como te digo, existe la posibilidad, vamos, y además que cambiar de compañía en este sentido es la cosa más fácil del mundo. Porque basta entrar, por ejemplo, en los formularios de las páginas web de cualquiera de estas compañías para ver de qué manera, pues simplemente aportando una factura y algunos datos y demás y el cambio de compañía es prácticamente automático. Supongo que también ofrecerán ustedes consejos para los hogares para que ahorren energía. Sin duda, porque es que el tema del ahorro es uno de los temas claves de cualquier política energética en el país. Lo que está pasando en Japón, por ejemplo, lo pone de manifiesto. El gobierno ha tenido que decirle a la gente, a la sociedad, a las empresas, que por favor consuman la menor cantidad de energía posible, que tienen un problema muy grave. Pero es que lo de ahorrar energía debería ser una opción de cada día. O sea, debería ser un planteamiento que cada día nos deberíamos hacer todos. Porque la energía no es solo que nosotros podamos pagarla más o menos, es que la energía, la producción y el consumo de energía con el modelo energético que tenemos ahora mismo es un constante problema. O sea, problemas ambientales del calibre como el cambio climático no son más que problemas derivados de la producción de energía y del consumo de energía. O sea, quemar petróleo, quemar gas, producir energía nuclear, aunque no exploten ni a fugas radioactivas, la gestión de los residuos radioactivos a día de hoy sigue siendo un problema. Nadie sabe qué hacer con ello. Pues todo eso, en el fondo, se reduce en la medida en que reduzcamos nuestros consumos energéticos. Si todos fuéramos capaces, y además somos capaces, hay un montón de pequeñas cosas que todo el mundo... Bueno, pues el tema del uso, por ejemplo, del transporte público, el tema de poder utilizar electrodomésticos más eficientes, o lámparas más eficientes. A pesar de que el PP se ha tomado a risa las medidas del Gobierno, que por otra parte no han dejado también de tener cierta gracia que hayan llegado en este momento, cuando, como te digo, yo entiendo que todas las medidas de ahorro energético deberían ser una de las pautas que cualquier Gobierno y cualquier Administración debería tratar de inculcar constantemente a los ciudadanos. Pero bueno, estas cosas, como digo, de las que se ha reído el Gobierno, de lo de la corbata del ministro, que trataba de demostrar que en verano podíamos tener el aire acondicionado igual no a tan baja temperatura, sino un poco más alta, y quitarnos la corbata, o lo del tema de cambiar las bombillas por bombillas más eficientes, o la posibilidad de reducir la velocidad máxima en las carreteras. Más allá del debate este de si es o no una medida interesante, sin duda lo es, lo que pasa es que es cierto que no tendría que aplicarse solo una, tendrían que aplicarse una y 20 más, y otras 50, y tener muy en cuenta cada día que es preciso ahorrar energía, que es muy importante para todos, para el planeta, para la economía española, para tu bolsillo. Entonces, bueno, pues hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Nosotros, de hecho, cuando nació Energía Renovable, nos planteamos una medida de ahorro energético fundamental. Hacemos teletrabajo puro, desde el primer día. O sea, mi socia y yo, desde que montamos la revista, ella trabaja en su casa, yo trabajo en la mía. Y toda la gente que trabaja con nosotros, trabajan en su casa. No tienen que desplazarse, ni por tanto, ni coger el metro, ni el autobús, ni el coche, ni la moto, para irse a un centro de trabajo, en ningún sitio. Y en ciudades como Madrid, pues eso se nota en energía y en tiempo. Y, bueno, pues por supuesto hemos tomado otra serie de medidas que, bueno, pues con las que tratamos de reducir nuestros consumos energéticos y dar ejemplo. De hecho, son ustedes muy coherentes. ¿Tienen la revista Papel con papel reciclado desde el minuto uno? Desde el minuto uno, sí. Desde que nació la revista tenemos papel reciclado. Es posible que igual en los próximos meses, porque en mayo cumplimos nuestro número 100 y teníamos previsto cambiar de papel, igual abandonamos el reciclado, pero seguimos con papeles con FSC, de estos que proceden de pasta de papel de bosques gestionados de forma sostenible y demás. Pero bueno, pero que en principio sí que también en el papel hemos tratado y seguimos tratando de dar ejemplo. Bueno, pues no puede ser tampoco que una revista que habla de energías renovables pues no tenga en cuenta otros aspectos ambientales.